¡Calaveras! ¡Dos mil veintitrés! ¡Amblo! ¡Cabecita de algodón! ¡Ya vente conmigo al panteón! ¡Ya estuvo bueno de tanto pleito y discurso sin acción! ¡Le dijo la calaca al peje para que le pusiera atención! ¡Marcelo ya no quiere saber nada de Morena! ¡Dice que a su sueño de gobernar se aferra! ¡Claudia es pueblo y hace lo que se le ordena! ¡Andrés, no hay pendientes! ¡Ya están tus corcholatas! ¡En Veracruz publicaron la lista en busca de gobernador! ¡Vámonos por chanchamitos y de paso un abrelatas! ¡Celebremos tu retiro con un grupo bien mamador! ¡Ja, ja, ja!